Caminaba por la calle Una muchacha sensual Pero más me emocionaba lo que ella llevaba atrás Qué bonito animalito lo quisiera acariciar Si Marianita quisiera yo se lo voy a comprar Pero tanto me gustaba que se lo quise agarrar Maranita lleno cara hasta me quiso pegar No me agarre la tortuga porque se puede enojar Y ya solo a mí me tiende cuando la saco a pasear Pero mira que bonita cuando yo comienza a andar Mira que seca su cabeza cuando empieza a caminar Pero mira que bonita cuando yo comienza a andar La tortuga de mañana y la quisiera agarrar Caminaba por la calle Una muchacha sensual Pero más me emocionaba lo que ella llevaba atrás Qué bonito animalito lo quisiera acariciar Si Marianita quisiera yo se lo voy a comprar Pero tanto me gustaba que se lo quise agarrar Maranita lleno cara hasta me quiso pegar No me agarre la tortuga porque se puede enojar Ella solo a mí me tiende cuando la saco a pasear Pero mira que bonita cuando yo comienza a andar Me desacen su cabeza cuando empieza a caminar Pero mira que bonita cuando yo comienza a andar La tortuga de mañana y la quisiera agarrar La tortuga de mañana y la quisiera agarrar Gracias.